Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Que no volverás Voy a viajar a un recuerdo Tu mano de miel Si te quieres serás Como una nube Y ese mundo en el sol Porque yo sé que no volverás 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 Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Y ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo Va cayendo Va cayendo ¿Verdad?